Pan versus galletitas. Estas últimas ganaron la pulseada en los últimos meses. Es que ante los sucesivos aumentos en el precio de la harina, la mayoría dejó de comprar pan y buscó un sustituto. Entonces la gente acudió al sustituto, que son galletitas. Y aumentó, en un momento había aumentado, según las estadísticas, hasta el 9% el consumo de galletitas y había bajado hasta el 5% el consumo de pan.